A mí me encanta la danza, ¿y a ti qué te gusta danza con este tipo? Lo que más me gusta yo creo que es cómo apoyan el arte. ¿Los artistas qué vienen? Las danzas, sí, y los conciertos que no tienen de semana. Y aquí vamos a tener una feria artesanal. Todo lo que presentan, todo me gusta. Las obras de teatro, los disfraces, como salen los chicos disfrazados, me encanta salir a mirarlos. Las muestras folclóricas, todo lo que tiene que ver con el tema de danza me parece espectacular. A mí me gustan los conciertos, todo lo que se trata de danzas. Sí, es muy bonito también. El año pasado yo me vi por lo menos todos los bailes que vinieron de Panamá, de México. Es que hay cosas artísticas, todo lo artístico, eso me encanta, las danzas, me fascinan. Magnífico, porque es una obra muy linda para los niños y todo, sí, para los viejitos también. Pues me gustan las danzas, la música, lo que uno aprende. Pues prepárate, porque este año tenemos más danza, más arte y más cultura. En el Festival de Arte y Cultura, saques a Zipac 2018.